Olmedo Reyes, aquí comerciante del mercado municipal, ¿qué decís? Sí, muy buenos días a usted y a la ciudad de Ñave. Sí, mire, el problema que tenemos aquí en el mercado es que no es suficiente. Para aquí el mercado, para nosotros no hay futuro. Porque, como decía el señor, no el señor comisario, que nosotros nos dejamos acumular, pero no es eso. No, es que dejar acumular es una cosa, que uno quiere decir que uno no quiere pagar o se hace al atrasado, pero es que no hay, no hay, no da este mercado para poder nosotros pagar. ¿Qué paga usted en su local? Nosotros pagamos 60 dólares aquí mensuales. ¿Tiene dos dólares? Correcto. ¿Un promedio de dos dólares por día? Pues sí, correcto. ¿Ahora se pagaba diariamente? Ahora es difícil. Difícil, sí, claro, es difícil, porque ahora no nos quieren recolectar acá, no nos quieren recolectar, aquí pagar. Inclusive nosotros estamos pagando, mire, nosotros no es que queremos pagar, sino que estamos así, no da, como le decía, no da, no da este mercado, no da, no hay futuro para nosotros. Aquí apenas se venden a veces 50, 70 dólares, lo que tenemos menos. Entonces eso no es suficiente para nosotros. Si hay para una cosa, no hay para la otra. Entonces a veces vienen enfermedades que también todo eso nos atrasa. Entonces no es el problema que nosotros no queremos pagar, sino que no hay, no da resultado a este mercado. Algunos compañeros han venido aquí, han venido y se han ido, un mes, dos veces, tres veces y han dejado abandonados, porque no resulta este mercado, no da. Es por eso que nosotros, nosotros estamos aquí subsistiendo como valientes, nosotros, nosotros, porque no hay otro piso en que más trabajar. Por eso este... Con el criterio aquí de don Olmedo Reyes, comerciante muy conocido acá de Puerto López, que viaja todos los días y viaja para acá. Así, mi compañero, todos los días, para poder traer cualquier cosa, entonces para poder estar aquí, sirviendo la ciudadanía aquí en el mercado. Gracias. Señoras y señores, desde acá el mercado municipal del cantón Puerto López, con los problemas de deuda que tienen los comerciantes en el arriendo de sus locales, con imágenes de Silvio Mero. Informo para ustedes, Tony Kijije.